El Harrison Armory Tokugawa está todo loco. Tiene una puntuación de calor de 8, 6 puntos en sistemas, que son sus características definitorias, porque sus sistemas y su poder del núcleo trabajan siempre sobre su propio calor. En general, lo que busca el Tokugawa es estar siempre al límite del radiador, estar muy cerca de su temperatura máxima, porque cuando está así, puede hacer daño adicional, compartir la cantidad de calor que tiene como daño adicional contra otros sistemas, utilizar el daño de calor para aumentar el rango de sus armas, puede incluso multiplicar el daño que recibe a cambio de aumentar también el daño que genera. Así que, básicamente, es un match en el que te juegas el todo por el todo de forma continua y constante. Tiene incluso un modo que es el Limit Break, que es como en los animes, cuando se les salen así auras de fuego y se vuelven todos locos. Pues ese es el Tokugawa. En general, si quieres ganar de forma aplastante o autoestallarte de forma vergonzosa, utiliza el Harrison Armory Tokugawa. Esto ha sido Lancer en un minuto.